Poder jugar en otro juego es lo que imagino Donde la gente de mierda esté muerta y los buenos vivos Quiero que sea este lugar pero convertido Que decir aborto suene a legal y que no sea un pecado mortal Que no se quede mi pueblo dormido Que ya no me engañen más ni jueguen conmigo Gabriel va a cantar con los Beatles en la plaza del barrio Con Marley va a rugir el cemento con los bronitos Al fin va a decir la verdad del que escribe en los diarios Al fin van a dejar de rezarle a la televisión Ahí no voy a escuchar mentiras ni verdades cambiadas Y no habrá tantos hombres pagando ni putas tan caras Por fin el gobierno va a ser de una mujer Y no habrá juicio por fumar sin poder Y va a haber jueces cumpliendo la ley Todos nuestros hijos van a poder comer Y en nuestras almas va a dejar de llover Gabriel va a cantar con los Beatles en la plaza del barrio El fin va a decir la verdad del que escribe en los diarios Al fin van a dejar de rezarle a la televisión El éxito será eterno, será eterna la flor El ser humano y la verdad Música Música